Hola. Gracias por la visita. A continuación todo lo que sabemos sobre el yogur en relación al cerebro. El yogur es un alimento muy beneficioso para la salud en general, y especialmente para el buen funcionamiento del cerebro. El yogur contiene probióticos, que son bacterias saludables que ayudan a mantener un equilibrio adecuado de microorganismos en el tracto gastrointestinal, lo que a su vez puede mejorar la salud del cerebro. Los estudios han demostrado que los probióticos pueden tener un efecto positivo en el estado de ánimo y la función cognitiva, y que el yogur helado en particular puede tener un efecto calmante en el sistema nervioso, lo que puede reducir los niveles de ansiedad y estrés. Además, el yogur es una fuente rica en proteínas y nutrientes, como el calcio, que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro y la memoria. También es bajo en grasas y calorías, lo que lo convierte en una opción saludable para aquellos que desean mantener un peso saludable y una dieta equilibrada. En resumen, el yogur es un alimento saludable y beneficioso para el cerebro y el cuerpo en general. Se recomienda incluir el yogur en la dieta diaria para aprovechar sus muchos beneficios para la salud. Esto es todo. Muchas gracias por la visita.